Un sitio singular abraza cada día sueños y realidades de personas especiales. Aquí se respira amor y respeto al ser humano. Y es que grandes corazones se empeñan en poner en alto la revolución cubana. El Centro Médico Psicopedagógico es un logro de la revolución. El centro se encarga de la atención a pacientes con discapacidad intelectual severa y profunda, que además se hace acompañar de discapacidades físico-motora y de otras patologías asociadas. Dentro de ellas está el asma bronquial, la hipertensión arterial, la epilepsia. En sí son las que más incidencia tienen en la morbilidad de la institución. El centro acoge a pacientes de toda la provincia y ostenta reconocimiento por su entregada labor en aras de la calidad de vida de los pacientes. El gobierno cubano asume buena parte de los recursos, en tanto especialistas y trabajadores son la familia más cercana de quienes allí viven. Acogen su seno a 24 residentes. De estos 24, hoy se encuentran en la institución 12. Y del total de residentes, 7 son hijos de la patria. Cuando digo 7 son hijos de la patria, es que no tienen familiares de primera línea. O sea, que solamente el director de la institución, una vez que es aprobado por acuerdo del Consejo de Dirección Municipal, pasa a ser el tutor de estos 12 pacientes, o sea, de estos 12 residentes. Profesionalidad, sensibilidad a toda prueba y altas dosis de humanismo habitan en el Centro Psicopedagógico de Granma. Una de las cosas que más me ha marcado es como nosotros nos tenemos que desdoblar en amor, en humanismo, en la firmeza en los valores, en la convicción, en la solidaridad para con los pacientes, para con nuestros residentes. Porque aunque tienen familia, prácticamente permanecen aquí todo el tiempo. Hoy cumple 12 años esta idea materializada en hechos. Hasta allí llegaron líderes sindicales de diversos organismos, así como el presidente de la Asamblea Municipal de Bayamo, Rey Dier Bernal, para agasajar ese colectivo y sus pacientes. Obra de infinito amor que solo es posible cuando un país pone a sus hijos en un lugar cimero. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.